Equivalen a $1,100 pesos. Los paquetes que hay de 80 puntos que hablaba Pati y los hablaba hace ratito son Puedes comprar 3 aceites por $1,100 pesos. Puedes comprar un aceite, unas cánceras de argan y un antioxidante por $1,100 pesos. Puedes comprar 5 cremas corporales por $1,200. Y puedes comprar un Capilar Clinic por $1,200. Esos son los autoenvíos, que ya la palabra autoenvío no viene al caso. Esas son las ofertas que nos ofrece la empresa con derecho una vez al mes a consumirlas y que nos den los 80 puntos para que nos den nuestra gota de oro. Que la gota de oro, cada vez que nosotros tenemos 80 puntos en el mes, la empresa nos da una gota de oro, que eso es como un símbolo, ¿verdad? Y al llegar a la cuarta gota, o sea, al cuarto mes de nuestra actividad constante, constante en la empresa, la empresa nos va a premiar con un kit de 3 aceites de argán y 4, y 4 perlas de África totalmente grandes. Es un equivalente a $3,345 en dinero, que, digo, si te pones a ver, son los $3,300 pesos que supuestamente le consumimos a la empresa porque eso no es consumir. El consumir es pagar $1,100 pesos para yo poder pertenecer. Aquí no. Aquí yo le estoy comprando a la empresa, estoy vendiendo el producto y hasta le estoy sacando ganancia. O sea, los $1,100 que yo puse, los hice $1,800. Y luego, aparte de eso, me dan ese kit completamente gratis, que a la hora que yo lo vendo, dejo $3,345 pesos totalmente gratis, que no me ocuparon un centavo. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es una motivación, ¿verdad? Para todas nosotros, que realmente me encantó la palabra de Abel. Me dijo, para mí es un ángel. Yo le dije, para mí es una motivación. Y él me dijo, para mí es un ángel. Me dijo, para mí es un ángel. O sea, el yo ofrecer esto, ¿por qué lo hago, Pati? Porque quiero que la gente que entra en la plataforma de vida tenga un único compromiso conmigo. Conmigo, que soy la empresa. Es hacer 80 puntos al mes. Tú me cumples, yo te chiflo. Punto. ¿Verdad? Que a lo mejor muchas empresas lo deberían de hacer de alguna o de otra.